...democracia en El Salvador, especialmente a una de sus fundadoras, Anasol Gutiérrez. Gracias, aprovecho también para saludar a María Silvia Guillén. Gracias por honrarnos con su presencia, comisionada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos. Asimismo, le damos las gracias a nuestra representante aquí en el área metropolitana de Washington, a la licenciada Celia Medrano, cónsul general de El Salvador. Gracias y bienvenida. Asimismo, darle las gracias a Saúl Solórzano por estar presente también, representante de Carecen y también fundador de la iniciativa, a quien me gustaría que nos diera un pequeño saludo, por favor. Gracias y buenas noches a todos los presentes. Gracias a los oficiales del gobierno salvadoreño, de la Corte, Anasol, a la Asociación de Abogados. Y bueno, como ustedes saben, mi trabajo de día, de noche, de finas de semana es trabajar en Carece y con la comunidad. Pero acá estoy a nombre de este comité que hemos formado de forma temporal para ver si podemos jugar un papel positivo en este momento político de El Salvador y estamos promoviendo que se le dé independencia a los tres poderes del Estado. pensamos de que este es un momento de oportunidades para El Salvador. Queremos de que la Asamblea Legislativa y sus partidos jueguen papeles buenos y acepten el reto que tienen ahora en estos momentos. El Ejecutivo también cumple con los programas que están implementando, pero sí, también queremos ser bien claros y específicos que a partir del Decreto 743 nos hemos unido y queremos asegurar de que se respete el balance de los poderes de El Salvador. También apoyamos de que se ha declarado inaplicable el Decreto 743, pero sí, pensamos de que todavía hay tareas políticas de parte del Ejecutivo y de la Asamblea Legislativa que tienen que cumplir para asegurar de que marchemos bien hacia el futuro, construyendo una democracia fuerte en El Salvador. Bienvenidos, buenas noches y muchas gracias. Los magistrados y jueces, en lo referente al ejercicio de la función jurisdiccional, son independientes y están sometidos exclusivamente a la Constitución y las leyes, artículo 172, inciso 4º de la Constitución de la República de El Salvador. Ahora quiero también darle la bienvenida a Anasol Gutiérrez, delegada estatal por el Distrito 18 del Condado de Montgomery, Estado de Maryland, quien ya lleva un buen rato representándonos y a la vez invitarla para que venga a presentar a nuestro ponente el día de hoy. Bienvenidos. Muchas gracias y bienvenidos. Qué lindo verlos acá. Queridos hermanos y hermanas salvadoreñas, mi sueño es que logremos tener una fuerza unida para todos aquellos salvadoreños que estamos aquí desde hace mucho tiempo, o tal vez desde hace poco tiempo, viviendo en los Estados Unidos. Y es por eso que al ver la situación en la cual se encuentra nuestro país, logramos reunirnos muy, muy pronto, después de que pasó el decreto, para ver con mucha preocupación qué es lo que nosotros podíamos hacer, si teníamos alguna posibilidad de expresar nuestra voz. Y empezamos primero con hacer un pronunciamiento que lo mandamos de inmediato y luego yo tuve la oportunidad de viajar poco tiempo después de que habían aprobado el decreto 743 y estuve en el mero mero todo el debate y les puedo decir que muy inocentemente pensé que eso no duraba una semana, máximo dos, de que iba a haber una derogación del decreto porque era obvio de que eso no podía seguir adelante. Me di cuenta de dos cosas. Uno, de que en todo el debate, todas las discusiones, y eran discusiones de todo el día en la televisión, en la radio, en la prensa, sencillamente ni se mencionaba de que había ya millones de salvadoreños en el exterior. No se reconocía de que cualquier, cualquier asunto político, social, que se decida en El Salvador, ya sea por la asamblea o por el presidente o por la corte, nos impacta a nosotros, como salvadoreños, como individuos, y especialmente porque yo creo que todos, de toda manera en la que vivimos acá, tenemos un reconocimiento de que la democracia significa algo, de que es algo muy valioso para nosotros y que la tenemos que respetar y proteger. Y cuando hay una violación tan abierta contra los procesos democráticos, yo creo que es momento en que nosotros no nos quedemos callados, que expresemos nuestra oposición, nuestro, disculpen, outrage, es la única manera que lo puedo decir en inglés, nuestra rabia, cuando vemos que después de tantos años de lucha, que todos, todos hemos estado involucrados, viendo tanto progreso, que El Salvador ha sido un modelo de cómo se hace una transferencia hacia la democracia, ver que en menos de siete horas ese proceso puede ser totalmente desviado e interrumpido. Y digo interrupción porque yo creo en todo corazón de que vamos a poder lograr corregir la situación, encontrarle soluciones. Bueno, y es por eso que aprovechando la situación, nos reunimos y dijimos, tenemos que tener alguna voz unida, y en esa tarde en la cual estábamos viendo qué se podía hacer, decidimos formar esta iniciativa. No hicimos un consejo, una organización representante de los salvadoreños americanos en el exterior, queríamos hacer algo informal, un network de voces. Y es por eso que se llama iniciativa. Es sencillamente un movimiento en el cual se les invita a todos los salvadoreños que participen, para poder entonces tener una voz que es redundante, que representa a más de una sola voz de una persona, de que en conjunto podamos hablar, expresar nuestra opinión y ojalá tener algún impacto. Entonces, a la entrada, cada uno encontró un formulario anaranjado en el cual se les invita que nos den su información para poder ponerlos en una red, para poder estar en contacto con ustedes, para seguir con este esfuerzo, porque no va a parar acá. Hay muchas otras cosas, como ustedes bien saben, que nos están impactando a salvadoreños americanos aquí en Estados Unidos, no solamente el DREAM Act aquí en Maryland, que está afectando a nuestros jóvenes, sino que todos los procesos de inmigración, Secure Communities, hay mucho, mucho, mucho más que hacer. Así es que espero que con esta iniciativa podemos dar el primer paso. Y finalmente, también les quiero pedir que, si no han firmado, tenemos una petición que yo me ofrezco en nombre de los salvadoreños americanos que estamos acá, llevarlos. Voy a El Salvador este miércoles y quiero leerles lo que dice la petición, que es muy directa y muy concisa, pidiéndole acción tanto a la Asamblea Legislativa como al presidente. Esto sería parte de las voces que podemos expresar algo como comunidad salvadoreña. Entonces, rápidamente, la comunidad salvadoreña residente en el área de Washington, D.C., Maryland, Virginia, pedimos al señor presidente de la República y a la Asamblea Legislativa que den resolución a la crisis institucional acercada a nuestro país y restauren las condiciones para que la sala de lo constitucional de la Corte Suprema de Justicia pueda continuar su trabajo con independencia y criterio de ley, según lo establecido por la Constitución salvadoreña. Por lo tanto, demandamos, uno, la derogación del Decreto 743 o la aceptación de la inaplicabilidad del mismo debido a su carácter inconstitucional que atenta con la integridad del Poder Judicial. Dos, que la Asamblea Legislativa se abstenga de rechazar las notificaciones de los fallos de la Sala de lo Constitucional ya que ello solo genera incertidumbre legal que atenta contra el Estado de Derecho. Tres, que el presidente de la República facilite la resolución de la crisis y no interponga impedimentos legales para la prohibición que las resoluciones de la Sala de lo Constitucional sean publicadas en el Diario Oficial. Que los poderes del Estado escuchen la voz de la ciudadanía que les exige una resolución pronta de la crisis y las garantías para proteger nuestra democracia. Yo creo que estos cuatro puntos pueden ser algo que todos podemos apoyar y por eso les pido que si no han tenido la oportunidad de firmar, que lo hagan al final de este evento. Y ahora llegó el momento que para mí es un honor enorme, realmente un honor, porque he tenido la oportunidad de llegar a conocer un poquito al magistrado Sidney Blanco que por su currículum, el cual está en el problema, ustedes verán que en sus pocos años porque realmente a mi edad, yo lo veo a usted como jovencito, ha hecho mucho, mucho magistrado de la Sala de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia electo en el año 2009 y por un periodo de nueve años hasta el 2018. Esto es importante, esto está establecido por la Constitución. En El Salvador no es como en Estados Unidos que se nombra a alguien a la Corte Suprema por vida. Esto es un periodo, pero establecido y respetado. Y es importante que nosotros sepamos de que así es la ley, de que todo lo que estamos escuchando, de que se los puede remover o mover a otra sala, sería realmente en contra de la ley de nuestro país. Ha sido juez de lo criminal en San Salvador por los últimos 14 años, profesor de Derecho Procesal Penal en la UCA desde 1995, profesor invitado al Boston College Law School, dando cursos sobre derechos humanos de las prisiones. Él no toca solamente temas fáciles, estos son temas difíciles. Fiscal, desde 1987 hasta 1990, participé como acusador en el caso de los jesuitas, por lo cual ha tenido amenazas y en el cual su liderazgo y su valentía ha sido clave para nosotros. Licenciado en Jurisprudencia y Ciencias Sociales, estudios de doctorado de Derecho en la Universidad Lérida de España, consultor en el Programa de Naciones Unidas y Desarrollo, y ha escrito más de 30 artículos sobre el derecho penal penitenciario, el derecho judicial. Podría seguir, pero yo creo que llegó el momento que todos hemos esperado, que es darle nuestra más cordial bienvenida a nuestro hermano salvadoreño, el magistrado Sidney Blanco. Gracias. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Abogados Salvadoreños, así como también a la Iniciativa Salvadoreña Americana por la Democracia en El Salvador, por permitirme el privilegio de poder expresar ante ustedes algunas consideraciones, alguna visión general sobre el trabajo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia en El Salvador, las competencias que tiene, y también hacer algunos comentarios sobre algunas resoluciones que han generado mayor impacto en la población. Quiero comenzar también diciendo que la Sala de lo Constitucional, en 2009, cuando estábamos discutiendo los nuevos magistrados, los cuatro magistrados, sobre nuestra futura labor en la Sala de lo Constitucional, llegamos con facilidad a muchos consensos. Primero, trabajar duramente para poder superar la mora existente en la Sala de lo Constitucional, acumulada por más de diez años. Segundo, poner en evidencia cada una de nuestras actuaciones, la independencia que debía regirnos. Tercero, no hacer pactos, compromisos, ni componendas de ninguna naturaleza, con ningún sector, sino que trabajar orientados exclusivamente por la Constitución. Cuarto, también decidimos, esta no es una actividad estrictamente jurisdiccional, pero que teníamos que hacer una labor educativa con el pueblo salvadoreño. Y ahí se nos ocurrió que debíamos visitar algunas poblaciones y dar algunas charlas sobre derecho constitucional y repartirle a la mayor cantidad de salvadoreños estas constituciones. Y en esta labor que hacemos los días sábados, los magistrados, de llegar a los pueblos en coordinación con los alcaldes de las localidades y con los jueces de paz, nos reunimos con grupos como este para poder impartirle dos charlas, una relacionada a los deberes y derechos constitucionales y la otra relacionada a las competencias de los distintos poderes del Estado y de otras instituciones. Tenemos como propósito visitar los 262 municipios. Llevamos cerca de 40 municipios que hemos visitado y en donde hemos constatado de primera mano la gran satisfacción de los ciudadanos y ciudadanas interesadas en conocer, algunos por primera vez, que existe una constitución, pero conocer sobre todo cuáles son sus derechos constitucionales y el lugar donde deben reclamarse esos derechos constitucionales. Esta labor sabatina de llegar a los pueblos nos ha causado una gran satisfacción la gente ha estado muy interesada, da muchísimo gusto ver a campesinos con sombrero y con sus machetes leyendo la constitución, interesados por escudriñar dentro de la constitución eso que probablemente había escuchado únicamente en los medios de comunicación. Con esta visión común que llegamos los cuatro magistrados comenzamos inmediatamente a cumplir la meta de superar la mora judicial. mora judicial, repito, acumulada por largos diez años en donde estaban ahí en los archivos temas muy delicados, temas que por su trascendencia habían preferido los magistrados anteriores no abordarlos y principalmente los temas electorales que es lo que ha causado mayor impacto. Pero yo también quiero en esta reunión desviar un poco la atención también de los temas electorales. Obviamente los abordaré más adelante, pero quiero decirles que la Sala de lo Constitucional que está integrada por cinco magistrados y que cuatro de ellos llegamos a la Sala en el año 2009, hemos procurado garantizar los derechos fundamentales de las personas que llegan a demandar a las instituciones ante la Sala de lo Constitucional. Porque una de las características que tiene la Sala de lo Constitucional es que enjuicia precisamente los actos de los otros poderes. La Sala Constitucional tiene por objeto analizar los actos legislativos, las leyes, tiene por objeto analizar también los reglamentos o tiene por objeto también analizar las decisiones que han tomado las autoridades administrativas o jurisdiccionales cuando una persona, un ciudadano cualquiera llega y presenta una demanda de inconstitucionalidad o una demanda de avias corpus o de amparos reclamando precisamente supuestas violaciones constitucionales. Pero también la Sala de lo Constitucional, además de estas tres competencias específicas de conocer violaciones, supuestas violaciones constitucionales cometidas por los otros poderes, también tiene una labor muy delicada la Sala de lo Constitucional. Establecida en la propia Constitución y es que cuando los dos órganos legislativo y ejecutivo se enfrentan respecto a la constitucionalidad de una ley, es a la Sala de lo Constitucional a quien le corresponde decidir si un proyecto de ley es o no acorde a la Constitución. En ese conocimiento que hemos tenido de los distintos casos, porque queremos decir también que una de las propuestas comunes que hicimos a nuestra llegada era que no íbamos a responder a unos lineamientos o a una agenda de ninguna naturaleza, sino que resolveríamos los casos utilizando distintas vías. En primer lugar, utilizando la vía de los casos más viejos. En segundo lugar, utilizando también la vía de los casos más importantes. Y en tercer lugar, también utilizando la vía de aquellos casos más rápidos, porque muchas veces nos enfrentamos a demandas que requieren una intervención urgente de la Sala de lo Constitucional y que obviamente debe de prevalecer sobre aquellos casos cuya urgencia no es tan galopante como otras. Estas fueron las formas, los presupuestos para poder comenzar a tomar decisiones. Y en ese sentido, hemos pronunciado sentencias que van orientadas a proteger derechos fundamentales. Entre ellos, el derecho a la salud, en donde pronunciamos una sentencia verdaderamente innovadora que consistía en que un paciente enfermo de SIDA estaba reclamando ante la Sala de lo Constitucional una actuación negativa del Seguro Social que se negaba a proveerles medicamentos por argumentar que eran demasiado caros y que por lo tanto le negaba tales medicamentos. La Sala de lo Constitucional ordenó al Seguro Social inmediatamente proveer los medicamentos dado que el deterioro de la salud de este enfermo iba precipitadamente. También hemos protegido el derecho de igualdad en un tema novedoso también. Unos hombres reclamaban, muchos hombres en distintas demandas estaban reclamando violación al derecho de igualdad consignada en una ley específicamente en la ley de INPEP porque estaban reclamando que para las mujeres únicamente les exigían comprobar que el hombre que su esposo había fallecido para poder disfrutar de la pensión mientras que a los hombres se les exigía comprobar que además de su esposa había muerto se les exigía comprobar que estaban inválidos. Entonces había ahí una violación al derecho de igualdad que fue declarada y se le ordenó al director del INPEP tratar igualitariamente a estos beneficiarios. También la sala de lo constitucional emitió una sentencia innovadora relativa a la protección del medio ambiente y condenó al ministerio del medio ambiente por haber autorizado la construcción de un muelle en un club privado que significaba la destrucción de unos arrecifes y por lo tanto un atentado contra el medio ambiente marino. También se presentó una demanda hace muchos años en donde una fracción política reclamaba a la asamblea legislativa haber aprobado una ley sin haber sido discutida. La sala de lo constitucional con la constitución en la mano estableció que todas las leyes para ser aprobadas debían ser previamente discutidas y en este caso concreto a pesar de la insistencia de una fracción política para intervenir en el debate simplemente se sometió a votación y fue aprobada. Esta ley así aprobada fue declarada también inconstitucional. Hemos resuelto muchos derechos muchas peticiones de ciudadanos que han venido a reclamar ante la sala que no se les permite el derecho de asociación y que se produce una discriminación en un caso concreto específicamente me refiero a una asociación de homosexuales que habían pedido su inscripción en la oficina de registros públicos con el objeto de propiciar una educación sexual y de prevenir enfermedades que era su finalidad principal y el ministerio respectivo le había denegado la autorización de inscripción bajo el argumento de que una asociación de esa naturaleza va contra las buenas costumbres y el orden público y la moral de los salvadoreños. La sala de lo constitucional ordenó a esta oficina proceder a su análisis del derecho de asociación sin tomar en cuenta la preferencia sexual de los socios. La sala de la constitucional también se ha pronunciado por primera vez en materia de libertad personal sobre unas personas que habían sido o que fueron desaparecidas durante el conflicto armado y que había sido denunciado a través de un habeas corpus su desaparición forzada. La desaparición forzada como se sabe es la práctica frecuente de los agentes del Estado de privar de libertad de manera clandestina a los ciudadanos. En estos casos concretos se reclamaba una desaparición forzada de una niña en 1982 en donde en este caso concreto se estableció que en efecto se había practicado un operativo en la zona habían llegado agentes del Estado militares y habían sustraído y se habían privado de libertad a la niña que al momento de la demanda y al momento del pronunciamiento de la sentencia no había aparecido. Esta sentencia es importante porque se declara por primera vez con carácter judicial y desde la sala de lo constitucional la desaparición forzada de una niña y se le ordena a la Fiscalía comenzar las investigaciones orientadas a su hallazgo. También la sala de lo constitucional protegió el derecho al honor y acceso a la justicia de un ciudadano político que estaba reclamando contra la Fiscalía General de la República que públicamente estaban supuestamente emitiendo difamaciones y la Fiscalía no actuaba a efecto de evitar que continuaran en medio de una campaña política las difamaciones en contra de este candidato. Frente a la inactividad de la Fiscalía este ciudadano acudió a la Sala de lo Constitucional que aunque fue en 2004 hasta nuestra llegada se reconoció y se amparó la demanda por violación al acceso a la justicia y el derecho al honor. He querido hacer este recuento para identificar que el trabajo de la Sala no es exclusivamente relacionada con materia electoral sino que el trabajo de la Sala está orientado a garantizar los derechos fundamentales y es que cuando se habla de Estado de Derecho estamos refiriéndonos precisamente a que existan instituciones capaces de garantizar los derechos fundamentales de las personas y además que exista separación de poderes. Un Estado de Derecho de cualquier país se mide en atención a lo mucho o poco que se protege los derechos fundamentales o a lo mucho o poco que se respeta la separación de poderes. No se conoce de Estado de Derecho avanzado que menosprecen los derechos fundamentales como tampoco se conoce de un Estado que no cumple su Estado de Derecho que no respeta su Estado de Derecho y que los derechos fundamentales estén garantizados sería una contradicción. Quiero entrar ahora al tema de los derechos políticos electorales de los cuales la Sala de lo Constitucional ha también conocido juntamente con una cantidad de derechos que los he mencionado y que se han referido directamente a favorecer a personas concretas en casos concretos en donde las personas han encontrado en la Sala de lo Constitucional la verdadera satisfacción a derechos concretos fundamentales reclamados ante la misma. De estos derechos político-electorales protegidos por la Sala de lo Constitucional algunos se refieren a ciudadanos presentados por ciudadanos otros por institutos políticos que han presentado demandas. Lo que quiero decir también es que la Sala de lo Constitucional no maneja de oficio su propia agenda sino que la agenda procede de los demandantes que plantean los casos y las supuestas violaciones constitucionales. En materia de reformas electorales quiero comenzar con algunas que no han sido tan trascendentes para luego quedarme con las más relevantes. Cuando un grupo parlamentario en esta legislatura decidió separarse de ARENA y que por lo tanto con acuerdos legislativos reformaron las juntas directivas de la Asamblea este grupo parlamentario llegó a ocupar puestos en las juntas directivas mientras que los que ya estaban bajaron digamos a sus respectivos curules y vino este partido político ARENA el presidente Cristiani a presentar una demanda en contra de la junta directiva de la Asamblea Legislativa por haber modificado el acuerdo de quienes debían presidir las juntas directivas de esa institución la sala de lo constitucional declaró improcedente la demanda y la declaró improcedente bajo el argumento de que los diputados una vez electos pertenecen al pueblo representan al pueblo entero y no a fracciones políticas y por lo tanto tienen derecho como diputados a formar parte de las comisiones legislativas o de la o de la junta directiva la sala determinó que no podía invadir la competencia exclusiva de la organización interna de la Asamblea Legislativa y por lo tanto no dio trámite a la demanda presentada por el Partido Arena por otro lado el año pasado en julio de 2010 la sala de lo constitucional pronunció digamos la sentencia que dio inicio a las reformas electorales las sentencias vinculadas a la posibilidad de permitir las candidaturas no partidarias y a declarar inconstitucional las listas cerradas y bloqueadas el primer reclamo consistente en las candidaturas no partidarias está referida al argumento de que los ciudadanos que no se sienten representados por ningún partido político no se les puede vedar su derecho a la participación política que los ciudadanos que quieran formar parte del gobierno en la Asamblea Legislativa y que no quieran afiliarse o estar representados por ningún partido político tienen el derecho a tener esa aspiración específicamente la demanda estaba orientada a que la sala declarara inconstitucional como en efecto lo hizo un artículo del código electoral que establecía como requisitos para ser diputado estar afiliado a un partido político y el análisis que orientó la sala de lo constitucional en este punto concreto es que en efecto el artículo 126 de la constitución no establece para ser diputado pertenecer a partidos políticos y no solo no lo establece entre los requisitos previstos en la misma sino que tampoco da facultades al legislador para imponer más requisitos que los establecidos por la ley es normal encontrar que muchas veces cuando la constitución no se detiene a desarrollar absolutamente alguna situación le faculta al legislador a incluir otros requisitos u otro presupuesto bajo su libertad de configuración que tiene el legislador pero en este caso concreto la constitución no prevé en el artículo 126 que sea necesario estar afiliado a partidos políticos ni tampoco faculta al legislador para crear unos requisitos distintos a los previstos en la constitución como si lo exige cuando se trata del candidato a la presidencia de la república en el artículo 151 en donde expresamente establece que es necesario estar afiliado a un partido político y el fundamento de esta distinción es que se considera que un presidente de la república debe de tener una alta representación del Estado de los ciudadanos así como también que proceda de unos institutos políticos cuyas ideologías y permanencia en el espectro político sean comprobados de manera que la sala de lo constitucional declaró que exigir requisitos de afiliación partidaria a un candidato a diputado consistía en una extralimitación del legislador y por lo tanto fue declarado inconstitucional habilitando la participación política de aquellos que no pertenecen a partidos y que no se sienten identificados con ningún partido y a quienes no se le puede prohibir su participación política a esta conclusión se ha llegado por varias vías uno por la vía de acudir al informe único del proyecto de comisión de estudio de la constitución de 1983 así como también a dos sentencias de la corte interamericana de derechos humanos relacionado a casos concretos uno el caso Castaneda Gutmann de México y el otro Yatama versus Nicaragua pronunciado por la corte interamericana de justicia que establece que no es necesario estar afiliados a partidos políticos para tener una participación política y es que el propósito de la sala también aparte de estas interpretaciones es darle una amplia participación política a los ciudadanos tomando en cuenta que la persona humana debe de prevalecer sobre las instituciones así como también el derecho político del ciudadano al sufragio debemos entenderlo por las dos vías el sufragio activo como el sufragio pasivo el derecho a votar y el derecho a ser votado por lo tanto con una interpretación sistemática de la constitución y no una interpretación aislada de la misma permitió a la sala llegar a la conclusión muy segura muy responsable de que los ciudadanos que no se sientan identificados con partidos políticos puedan participar en política ya sea de manera independiente o ya sea apoyada por los movimientos cívicos en esa misma sentencia se estableció que lo que se pretende es que unas instituciones cuya finalidad principal sea la defensa de otros derechos como el derecho al medio ambiente derechos de las mujeres derechos laborales que esas instituciones no puedan tener intervención política ni tener representación en la asamblea legislativa pero la misma sentencia reconoce que la democracia representativa no se inicia y finaliza con los partidos políticos que los partidos políticos juegan un papel importante en la democracia desde luego que tienen reconocimiento constitucional que los partidos políticos son unas instituciones vitales para el ejercicio de la democracia y que tienen la capacidad de juntar una serie de peticiones procesarlas construir un programa de gobierno y que tienen por finalidad llegar al poder y ejercerlo la sentencia no desconoce la importancia de los partidos políticos al contrario las resalta pero la sentencia también va más allá se dice que la democracia no inicia y finaliza con los partidos políticos sino que el ciudadano es un sujeto por esencia de la democracia que ese sujeto esencial de la democracia que es el ciudadano está incluso por encima de los partidos políticos y que cuando ese sujeto de la democracia quiere tener participación política puede prescindir del carácter de intermediarios de instrumento que juegan los partidos políticos con estas argumentaciones la sala ha dado apertura a la amplia participación política tanto de partidos como también de particulares apoyados por movimientos cívicos cuya única finalidad sea llegar al poder y ejercerlo pero en esta misma sentencia la sala se pronunció sobre la forma de presentación de listas de los candidatos a diputados en este punto el demandante reclamaba de que obligar al ciudadano a votar por una bandera implicaba negarle el carácter libre y directo del voto una de las características del voto establecido en el artículo 78 de la constitución es que sea libre directo igualitario y secreto características del voto en la constitución salvadoreña y los motivos de la impugnación es que votar por una bandera cuyos candidatos se desconocen atenta contra el carácter libre y directo del voto la sala de lo constitucional analizó con abundante doctrina sobre lo que debe entenderse por cada una de estas características de modo que se estableció que en efecto cuando un ciudadano vota por una bandera y que no conoce quienes son los candidatos existiría una lesión a ese carácter libre del voto pero no solo eso sino que las listas cerradas y bloqueadas como establecía el código electoral no le permitían al ciudadano escoger su propia fracción parlamentaria sino que el orden de la lista estaba decidida exclusivamente por las cúpulas partidarias las cúpulas partidarias elegían quienes iban primero segundo tercero el orden de la lista esto significaba que si por la unión por ejemplo hay tres plazas para diputados eran los partidos políticos las cúpulas de los partidos políticos quienes decidían quien iba primero segundo y tercer lugar de manera que el ciudadano al votar por la bandera a la hora del conteo de los votos mientras más votos alcanzaba más escaños obtenía probablemente si un partido político solo alcanzaba un diputado evidentemente el diputado sería el primero en la lista y probablemente el tercer diputado perdón el tercer candidato que no alcanzó a llegar era probablemente el mejor pero eso no lo podía decidir el ciudadano sino que las cúpulas habían decidido situar el orden de los candidatos que serían posteriormente nominados como diputados la sala de lo constitucional consideró que estas listas cerradas y bloqueadas eran contrarias a la característica del voto libre reconocido en la constitución y por lo tanto se estableció que el ciudadano debía votar directamente por el candidato de su preferencia por quien habría ofrecido una mejor oferta electoral a quien quería tener como representante en la asamblea legislativa y por lo tanto debía de votar directamente por el candidato la sala de lo constitucional no entra porque no es de su competencia llegar a elaborar la forma en que debía construirse la papeleta porque eso le corresponde exclusivamente al legislador dentro de su libertad que tiene de configurarla la norma el código electoral pero los parámetros que se determinaron es que debía de garantizarse el voto libre y directo y la única manera de hacerlo era permitirle al ciudadano votar directamente por el candidato y no por el partido político la sala de lo constitucional en ningún momento ha dicho o ha prohibido que hayan banderas en las papeletas esa puede ser una construcción una especulación una conclusión equivocada que se pueda tener de que la sala de lo constitucional haya prohibido la existencia de banderas dentro de la papeleta la sala lo que ha prohibido es que que no se vote por banderas o colores políticos sino por el ciudadano directamente y luego la asamblea tiene la obligación de decidir la forma de elaboración de la papeleta de manera que declaramos también inconstitucionales las listas cerradas y bloqueadas para establecer una modalidad de listas y son listas cerradas y desbloqueadas cerradas y desbloqueadas es en el sentido de la sentencia pronunciada en julio del año pasado posteriormente hemos conocido de otra demanda también presentada en el año 2005 creo que por cierto fue María Silvia de FESPAN que presentó una demanda en contra de un decreto aprobado por la asamblea legislativa que establecía unos efectos retroactivos en el 2004 fuimos a elecciones la ley vigente en ese momento era que los partidos políticos que no alcanzaran el 3% de los votos serían cancelados se produjo la elección tuvimos a la vista el escrutinio final las actas del tribunal supremo electoral y se verificó que algunos partidos políticos no alcanzaron el porcentaje mínimo previsto por la ley para subsistir en virtud de ello el tribunal supremo electoral inició un proceso de cancelación de estos dos partidos políticos que el PCN y el PDC en cumplimiento de la ley año 2004 cuando el tribunal supremo electoral ordenó iniciar el proceso de cancelación estos dos partidos políticos fueron en ese entonces a la sala de lo constitucional a pedir amparo es decir a reclamar contra la decisión del tribunal supremo electoral y la sala de lo constitucional en ese momento emitió una sentencia amparando a estos dos partidos políticos y ordenándole al tribunal supremo electoral que fundamentara la resolución mediante la cual estaba iniciando el proceso de cancelación la sala en ese momento dijo que el deber de fundamentar las resoluciones de motivar de decir las razones era un derecho fundamental es un derecho fundamental y en vista de que el tribunal supremo electoral no lo había hecho le ordenó la sala al tribunal supremo que motivara la resolución y eso quedó así es decir no se continuó con el proceso de cancelación el año siguiente el 2005 la asamblea legislativa aprueba un decreto un decreto legislativo y dice los partidos políticos que que participaron en el año 2004 y que no alcanzaron el porcentaje de votos podrán continuar subsistiendo podrán continuar subsistiendo con determinada cantidad de firmas siempre que no hayan sido cancelados porque ese era el presupuesto que no hayan alcanzado la cantidad de votos y que no hubieran y que hubieran sido cancelados pues contra ese decreto se presentó una demanda de inconstitucionalidad alegando de que las leyes debían tener efectos a futuro que las leyes rigen para adelante las aprueban hoy para que rija a partir de su vigencia pero este decreto había sido aprobado con una vigencia para atrás los partidos que no alcanzaron el porcentaje de votos en 2004 y que hayan sido cancelados continuarán sobreviviendo el planteamiento consistía es que una ley que tiene efectos retroactivos en principio es una ley inconstitucional ¿por qué digo en principio? porque el artículo 21 de la constitución establece dos excepciones mediante las cuales la asamblea puede otorgar efectos retroactivos a una ley la primera excepción es cuando una ley sea favorable a un delincuente cuando se trata de materia criminal y la segunda excepción es cuando la nueva ley sea de orden público la sala analizó el concepto de orden público y determinó que el hecho de que dos partidos políticos no hayan alcanzado la cantidad de votos requeridos por la ley no era materia de orden público y por lo tanto declaramos inconstitucional ese decreto que daba vida a los partidos políticos que no habían alcanzado los votos necesarios también se presentó posteriormente una demanda de inconstitucionalidad contra el nombramiento de un representante de un partido político en el tribunal supremo electoral en el año 2009 como recuerdan ustedes en el año 2009 que hubo elección presidencial solamente participaron dos partidos políticos ARENA y el FMLN porque los otros decidieron retirarse unas semanas antes de las elecciones y el artículo 208 de la constitución establece que el tribunal supremo electoral estará integrado por cinco magistrados tres de ellos procederán de los partidos políticos que alcanzaron los tres primeros lugares en la última elección presidencial pero como solo participaron dos no había un tercer lugar esto significaba que la asamblea legislativa debía nombrar un tercer magistrado del tribunal supremo electoral que no tuviera militancia partidaria y la asamblea legislativa nombró en aquella oportunidad 2009 a un político militante miembro mismo de la junta directiva de su partido lo nombró como representante en el tribunal supremo electoral se declaró inconstitucional porque la legitimación de los representantes de los partidos políticos ante el tribunal supremo electoral deriva precisamente de su participación política en la última elección presidencial así como también el haber alcanzado al menos el tercer lugar y siendo que este partido político que tenía un representante ni siquiera había participado se declaró inconstitucional su nombramiento y se ordenó el cese inmediato de sus funciones posteriormente también la sala ha declarado inconstitucional un artículo del código electoral que permitía que las impugnaciones de las decisiones del tribunal supremo electoral solo les corresponden a los partidos políticos es decir centraliza el derecho a protestar a impugnar una decisión del tribunal supremo electoral en los partidos políticos la interpretación que dio la asamblea legislativa cuando en este proceso constitucional se mandó a escuchar argumenta de que los partidos políticos representan al pueblo y que si el tribunal supremo electoral emite una resolución en contra de un partido político dice es entonces en contra del pueblo y por lo tanto ese derecho de impugnación solo le corresponde a los partidos políticos declaramos inconstitucional también este este artículo siendo coherente con la sentencia de julio del año pasado relacionado a candidaturas independientes por lo tanto este derecho de impugnación ¿en qué consiste el derecho de impugnación? por ejemplo si el tribunal supremo electoral acepta la inscripción de un candidato y hay alguien interesado en que ese candidato no participe en las elecciones pueda ese interesado ese que se siente afectado por un derecho político ir a presentar un recurso ante el tribunal supremo electoral o cuando se producen conflictos a la hora de los conteos de votos cuando el tribunal supremo electoral toma una decisión de que el nominado es X persona es probable que alguien resulte afectado por esa decisión y pueda interponer recursos ante el tribunal supremo electoral de manera que la sentencia ha habilitado que los ciudadanos también que demuestren su interés y afectación a un derecho puedan impugnar decisiones ante el tribunal supremo electoral como pueden ver las decisiones de la sala de lo constitucional están orientadas a ampliar el reconocimiento y reconocer los derechos de los ciudadanos derechos civiles y derechos políticos y a través de estas sentencias consideramos que estará permitida la amplia participación obviamente estas sentencias han generado un impacto muy fuerte en los partidos políticos estamos conscientes de ello pero se ha dado apertura a la participación reclamada también desde hace muchísimos años por un segmento importante de la población que no participa con los partidos políticos que no se sienten representados con los partidos políticos que no están conformes con las ideologías de los partidos políticos y que a través de la sentencia se le ha permitido que pueda tener participación política esto han sido una de las causas que han generado tensión entre los distintos órganos del Estado y es lo que contribuyó también a la aprobación del famoso decreto 743 este decreto 743 que fue aprobado por la asamblea legislativa y sancionado por el señor presidente de la república y ordenada su publicación en pocas horas un jueves 2 de junio bajo el argumento todavía no comprensible de las verdaderas razones para la aprobación de este decreto lo que sí no me cabe ninguna duda es que los partidos políticos en virtud de los cuestionamientos a las decisiones de la sala de lo constitucional estaban muy de acuerdo en que se emitiera este decreto este decreto ha consistido en obligar a la sala de lo constitucional a que emita sentencias de inconstitucionalidad con 5 votos de los 5 posibles que existen en la sala de lo constitucional esto ha significado una confrontación muy fuerte entre las instituciones este decreto 743 fue tres días después declarado inaplicable por la sala de lo constitucional por tres razones primero quiero repetirles que el artículo 184 de la constitución habilita a la sala de lo constitucional declarar inconstitucional las leyes decretos y reglamentos pero el artículo 185 de la constitución habilita a todos los tribunales a cualquier juez a poder declarar inaplicable para un caso concreto cualquier ley o reglamento que contraríe la constitución es decir que declarar no aplicable una ley es una facultad que la tiene cualquier juez y esa no aplicabilidad de una ley debe estar por supuesto fundamentada y debe estar razonada y deben estar identificadas las violaciones constitucionales que produce la norma porque en las democracias en el estado de derecho en donde funciona la separación de poderes cada uno de los tres órganos fundamentales del gobierno tiene sus propias competencias a la asamblea le corresponde aprobar las leyes en el proceso de formación de ley al presidente de la república le corresponde sancionarlo o vetarlo y a los jueces nos corresponde aplicar la norma aplicar la norma que implica también una valoración una valoración de la norma en las democracias modernas el juez ha dejado de ser la boca de la ley como se pensó hace muchos siglos en las democracias modernas el juez se convierte en un intérprete crítico de la norma con el propósito de analizar si cada una de las normas son contrarias o son conformes con la constitución y cuando un juez al aplicar una norma concluye de que esa norma esa ley es contraria a la constitución el artículo 185 le faculta para no aplicarla por ese motivo con esa atribución del artículo 185 la sala de lo constitucional declaró no aplicable para cada caso concreto el decreto 743 por tres razones una razón por por vicios de forma y dos por vicios de contenido porque el artículo 184 faculta a la sala a declarar la inconstitucionalidad por vicios de forma y contenido por vicios de forma ¿por qué? porque en el proceso de creación de la ley y el decreto 743 es una ley la asamblea legislativa tiene que introducir primero la pieza la propuesta de ley y debe ser discutida debe ser discutida como dijimos en aquella sentencia que les mencioné antes pero sin embargo la asamblea legislativa tiene la posibilidad de no discutir una ley cuando se trate de una ley que urge su aprobación bajo el mecanismo de la dispensa de trámite se puede aprobar una ley cuya aprobación es urgente que el debate pueda generar afectaciones en estos casos la asamblea está autorizada para aprobar una ley con dispensa de trámite y el decreto 743 fue aprobado con dispensa de trámite pero lo que no se hizo fue justificar la urgencia ¿por qué razones era urgente aprobar ese mismo día es el decreto 743 que es el motivo por el que se justifica la ausencia de debate en la asamblea legislativa de modo que ahí encontramos un primer vicio en la en la aprobación de la norma pero por otro lado también lo hemos declarado inaplicable porque violenta dos disposiciones constitucionales o principios constitucionales el artículo 186 en su inciso tercero establece que la corte suprema de justicia estará integrado por magistrados que tengan distintas corrientes de pensamiento jurídico y es que el pluralismo político también tiene su referencia en las otras instituciones la constitución no se decanta por un solo pensamiento jurídico la constitución no se decanta solo por un pensamiento ideológico partidario la constitución reconoce el pluralismo político y también reconoce el pluralismo jurídico esto significa que los representantes del pueblo en la asamblea legislativa debe existir pluralismo político y ese pluralismo político se pone de manifiesto también en las designaciones de los cargos de segundo grado cuando se trata de tribunales colegiados como la corte suprema de justicia que es nombrado por la asamblea legislativa también el artículo 186 reconoce la necesidad de que al interior de la corte exista un pluralismo jurídico diferentes corrientes de pensamiento jurídico de ahí que el decreto 743 que obliga a la unanimidad es contraria al contenido del artículo 186 que recoge las diferentes corrientes de pensamiento jurídico no podemos imponerle a un tribunal que piensa exactamente igual y que solo cuando piensa exactamente igual puede pronunciar las sentencias no hay ningún tribunal en el mundo constitucional en donde se exija unanimidad porque de lo contrario habría y esto es lo que nosotros consideramos como tercera violación constitucional una paralización de la justicia constitucional exigir la unanimidad en un tribunal constitucional significa paralizar la justicia constitucional y esas resoluciones se van a hacer depender ya de un solo voto de un solo magistrado que decide no votar no llegar a la sesión abandonar la sesión simplemente no dar razones porque no va a firmar y consecuentemente se corre el riesgo de paralizar la justicia constitucional se corre el riesgo de que la asamblea legislativa pueda emitir cualquier ley por muy violatoria de la constitución que sea y que no tenga tribunal que pueda juzgar esa ley y que se continúe aplicando a pesar de que viole la constitución por esas tres razones porque no fue discutida y no fue justificada la dispensa de trámite porque la constitución no obliga la unanimidad sino que establece las distintas corrientes de pensamiento jurídico y porque la asamblea no puede incidir negativamente en la obstaculización de la justicia constitucional y exigir cinco votos de cinco de cinco posibles es correr el riesgo de paralización de la justicia constitucional por esas tres razones la sala de lo constitucional declaró inaplicable declaró inaplicable declaró inaplicable el decreto 743 y se declaró inaplicable precisamente en una demanda presentada en contra de la asamblea legislativa por la ley del presupuesto del año 2011 quiero hacer un paréntesis respecto a esto de la ley del presupuesto como ustedes saben todos los países tienen presupuesto que rige por un año fiscal la asamblea aprobó el presupuesto de este año y dos ciudadanos llegaron a presentar demanda de inconstitucionalidad en contra del presupuesto y en esto ocurre una cosa muy simpática fíjense que en el año 2004 gobernado por arena diputados del FMLN llegaron a presentar demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley de presupuesto de ese año y ahora resulta que en el gobierno del FMLN funcionarios de arena ya han llegado a presentar demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley del presupuesto lo que quiero decir es que el tribunal constitucional debe mantenerse imparcial es decir que no podemos estar cada año dependiendo quien esté en el gobierno tomar las decisiones en el sentido que se quiera en esta demanda que no ha sido resuelta todavía porque fue presentada como en febrero o marzo y está en la tramitación pues la inaplicabilidad de este decreto 743 bueno la estrenamos en la admisión de esa demanda de inconstitucionalidad en contra de la ley del presupuesto 2011 al haber declarado inaplicable el decreto 743 ha significado que la sala de lo constitucional no fue obstaculizada en su labor y continúa trabajando como lo hemos hecho antes del decreto 743 es decir con decreto o sin decreto la sala de lo constitucional ha continuado ejerciendo su labor constitucional con independencia con responsabilidad con la seriedad y con la conciencia profunda del impacto que generan las sentencias de la sala de lo constitucional y luego se ha producido lo que lo que todos conocemos cuando pronunciamos una sentencia de inconstitucionalidad con la vigencia de este decreto tal como manda la ley se ordenó la publicación en el diario oficial y el director del diario oficial no lo publicó bajo el argumento de que solo tenía cuatro firmas y el decreto 743 requería cinco yo creo que esto es también un asunto de mucho impacto porque vemos como una autoridad administrativa un director de un diario oficial se arroga la competencia eso lo decimos en la sentencia en la resolución por eso no tengo problema en decir de que no corresponde a un funcionario administrativo decidir si un tribunal máximo en interpretar la constitución ha pronunciado o no correctamente una sentencia por lo tanto se establece en esa resolución que dictamos posteriormente de que el director del diario oficial no tenía facultades para negarse a la publicación de una sentencia de la sala de lo constitucional y la fuerza de la sentencia de la sala de lo constitucional no surge a partir de su publicación esto es para conocimiento público pero la sentencia surte efectos a partir de su pronunciamiento de modo que el hecho de que el director no publique en el diario oficial no significa que la sentencia no tenga vigencia como tampoco deja de tener fuerza la sentencia de la sala de lo constitucional el hecho de que la asamblea legislativa se niegue a recibir notificaciones la vigencia de la norma de la sentencia la adquiere a partir de su pronunciamiento luego que los destinatarios de la sentencia se den por notificado o no se den por notificado eso no invalida la fuerza de la sentencia pronunciadas en la sala de lo constitucional claro aquí podrá cada quien hacer sus propios comentarios que no lo voy a hacer yo sobre los efectos que genera que una institución se niegue a recibir la sentencia cuyo destinatario de la misma es la propia asamblea legislativa esa es la situación la la asamblea legislativa a través de los partidos políticos y otros sectores han estado interesados en bloquear el trabajo de la sala de lo constitucional y yo esta situación casi me resulta comprensible dada las costumbres y tradiciones y modo de relacionarse entre la sala de lo constitucional con los otros poderes en épocas anteriores y es que en verdad la costumbre y la falsa armonía construida a través de relaciones armoniosas entre los otros órganos del estado con anterioridad han sido de repente bloqueados porque la nueva sala de lo constitucional está interesada en construir una armonía sobre la base del respeto a la constitución la sala tiene por misión respetar la constitución la sala no está para favorecer ni perjudicar a sectores ni a partidos políticos las sentencias que pronuncia la sala no tienen el alcance de poder identificar y en consecuencia fallar si la misma sentencia favorece o perjudica a algún partido político o algún sector creemos que los análisis estrictamente jurídicos son los que deben de prevalecer en las sentencias de la sala de lo constitucional y en algunas ocasiones como lo hemos hecho ya hemos dado plena razón a la asamblea legislativa porque ha emitido leyes conformes a la constitución la gran mayoría de normas creadas por la asamblea legislativa son de acuerdo a la constitución pero también hemos declarado inconstitucionales muchas leyes y quiero decir y quiero decir que la sala de lo constitucional la gran mayoría de resoluciones que pronuncia han sido pronunciadas por unanimidad salvo en estos temas electorales en donde el quinto magistrado simplemente no vota ni nos interesa conocer las razones ni se las preguntamos ni le exigimos por qué se abstiene de votar pero tal como establece la ley con cuatro votos son suficientes para tomar decisiones en sentencias de inconstitucionalidad y tres votos para las sentencias en proceso de amparos o en proceso de habeas corpus bien con esto termino mi mi charla creo que habrá un espacio de preguntas y respuestas y que estoy con mucho gusto para contestarlas salvo aquellas que no me corresponda contestarlas por ejemplo las actuaciones de cada uno de los partidos políticos salvo aquellas que están relacionadas con cuál es la intención de un partido político o por qué el presidente de la república sancionó la ley y todas estas cosas que se han traído en el debate sobre las especulaciones o razonamientos que se dan sobre esto si quiero pedirles comprensión que mi cargo no me permite hacer más apreciaciones de carácter jurídico y espero haberme centrado en esos términos gracias aplausos 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 aplausos